Ya muchachos, discusión para ustedes y para nosotros también de los que nos acompañan en el canal a diario. Ah, y como nota aparte, se aceptó la acusación criminal, el séptimo juzgado del crimen de la Fiscalía Norte. La información que nos acaba de llegar. Ahora, dice que se acogió el séptimo juzgado de garantía, acogió el trámite y remitió a la Fiscalía Centro Norte la querella contra el ministro París, la secretaria Daza, Seri Milabra, de la variante Delta y además se le agregó a la Alejandra Pizarro del Ministerio de Salud. Como dato aparte. Una disputa que hay ahí. Ya chicos, esto es para que podamos conversar y si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo. La gran pregunta es ¿Puede el caza Rafale ser mejor que el F-35 o enfrentar al F-35? Es una de las preguntas que hoy día podemos responder, podemos tener o podemos cuestionar. Según la información que se ha dado a conocer en las últimas semanas, el caza Rafale va a tener ciertas modificaciones futuras o actualizaciones, como ustedes quieran llamarle. Entre ellas, la incorporación del misil crucero subsónico sigiloso el SKALP AG francés y el misil crucero supersónico ASMP barra A. Entre eso lleva ojivas nucleares de 300 kilotones de rendimiento. Según había informado Francia, que estaría desarrollando una variante hipersónica del AS4NG que aumenta el rango de 300 millas a más de 600 millas. Un punto para este tipo de caza. En enero del año 2019, la ministra de defensa francés, Florencia Parli, anunció que Francia compraría 2.300 millones de dólares para el desarrollo de la generación F-4 del caza polivalente bimotor Dassault Rafale. Esto incluye una producción, para que ustedes sepan, entre los años 2022 al 2024, de estos últimos 28 pedidos originales de 180 Rafales, seguido de la compra de 30 Rafales F-4.2 adicionales entre los años 2027 y 2030, para un total de 210. En el 2008, Francia desplegó el Rafale terrestre del portaviones de combate en Afganistán, Irak, Libia, Mali y Siria. Podríamos decir que de cierta forma tiene ciertas cualidades, ciertas capacidades que el F-35 no tiene. Por ejemplo, la incorporación de este tipo de misil nuclear. A pesar de la tecnología sigilosa, el Rafale, o ráfaga de viento, no es un verdadero avión de sigilo como el F-35. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es considerado un caza de cuarta generación. Es cierto que las alas de fuselaje de dicho caza francés, está compuesto principalmente de materiales compuestos, absorbente de radares de titanio liviano y otras características que le dan cierto aspecto de ser sigiloso. Incluso la entrada de motores de forma DS, borde dentado y un esquema de enfriamiento de escape de canal diseñado para reducir la famosa firma infrarroja. Esto le daría de cierta forma al Rafale una sección transversal de radar, RCS, estimado un poco de unos metros cuadrados. Es comparable a sus pares, por ejemplo, a Super Hornet de los Estados Unidos como caza. El Rafale terrestre actualmente tiene un precio de 76 a 82 millones de dólares por avión, dado por Francia. Por eso le estoy dando este dato. Solo modestamente más barato que el F-35A, que beneficia de una economía de escala mayor, aunque los costos operativos de Rafale probablemente sean más bajos que el F-35. Hoy día el F-35 tiene un costo de vuelo entre 40 y 45 millones de dólares la hora. 45 mil dólares la hora, perdón, no millones, 45 mil dólares la hora. El caza F-35 tiene un valor entre 78 y 80 millones de dólares, lo cual es mucho más caro el Rafale. Según París, especialmente el mantenimiento de una industria de armas nacional independiente nunca ha sido considerado seriamente para comprar el F-35. En cambio, Francia está trabajando junto a Alemania y a otros socios para desarrollar lo que sería el futuro caza furtivo europeo de sexta generación, que entraría en servicio por allá en la década de 2035-2040, cuando Estados Unidos ya va a tener el caza de sexta generación para el año 2030. Es decir, o sea, cuando lo saque el sexta generación, Estados Unidos ya va a tener su caza de sexta generación. Francia está duplicando el Rafale 4,5 generación integradas aviónicas adicionales estilo F-35, mejorando su capacidad de guerra centrada en red. Para que no lo intentamos tan largo este tipo de material, veamos algunas cosas importantes. El Rafale, entre las cualidades, es mucho más ágil que el F-35. Tiene mayor velocidad de ascenso superior, un rendimiento de giro sostenido. Tiene la capacidad de realizar supercrucero, mantener un vuelo supersónico sin usar los posquemadores, cuestión que es distinta al F-35 que tiene que hacerlo. Tiene una velocidad más 1.4, mientras lleva armas. Los Carnar del movimiento de Rafales es una segunda parte de las alas pequeñas de cerca a la nariz. Le da a Rafale una excelente elevación, velocidad, retinimiento, actitud. O sea, en cuanto al caza de Estados Unidos, es mucho más ágil y más rápido. Otro de los datos importantes, las comparaciones de los Jet Bimotor, de cuarta generación más grande como el SU-35 o los F-15, el Rafale puede volar tan alto con un techo de servicio de 50.000 en lugar de 60.000 pies. Y tiene una velocidad máxima más baja, solo Mach 1.8 en comparaciones con Mach 2 barra 2.5. Es ágil, rápida, maniobrable, entre otras capacidades. Puede atacar largas distancias con misiles aire-tierra. Cuestión que el F-35 hoy día tiene uno de los problemas de ese tipo de distancias. Va a depender de cierta forma de un tanquero constantemente. Tiene un problema de combustible interno. El caza, por eso se ha visto que se agrega o no se agrega un tanque auxiliar interno. Es uno de los temas que tiene ese caza. También el Rafale cuenta con un avanzado sistema de guerra electrónica espectral. Además, el Rafale tiene dentro de las capacidades espectrales, también incorpora potentes bloqueadores, dispersadores, bengalas chaf, proporciona una alerta temprana de 360 grados. Puede ayudar a los pilotos a apuntar y armar para tomar represalias contra los atacantes. Son algunas de las cualidades que tiene este tipo de caza. Y viene la famosa nueva generación Rafale F-4, que la mayoría que está haciendo Francia actualizando este tipo de caza, va de cierta forma en esa línea. Ahora, aquí caben a preguntar dos cosas y esa es para ustedes. Por ejemplo, otro de los conjuntos de armas que se le puede integrar a este tipo de caza, de acuerdo a la variante, entre ellas, por ejemplo, puede integrar, por ejemplo, un kit de guía similar al US Jane Damme. Anteriormente, el Rafale solo podría llevar el variante de 485 libras de armas que puede usar guías, entre ellas, GPS, láser, infrarrojo, etc. Hay muchas modificaciones de este tipo de material. Lo más interesante es la capacidad de llevar misiles cruceros subsómnico sigiloso, como el SCALF EG francés y el misil crucero ASMP-4. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Los convence de cierta forma o quieren convencer al mundo europeo que el caza Rafale es mejor que el F-35? Recordando que el F-35, lo que tiene como poder y fuerza, es la parte sigilosa. Aunque dicen que el Rafale tiene muchas de esas características, no lo hace sigiloso. Esas son las diferencias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta este bicho? Comente el video.